Y en pleno siglo XXI, cuando parece que hemos dominado el mundo, nos damos cuenta de que todavía tenemos mucho por descubrir. Una de esas cosas es este lagarto. Es de una especie nunca vista hasta ahora y se ha descubierto en la isla de Luzón, al norte de Filipinas. Le han bautizado como Varanus vitatawa. Vive en los árboles, come fruta, pesa 10 kilos y puede medir hasta 2 metros. Es de carácter tranquilo y tímido y está emparentado con el dragón de Komodo.